Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Leía en un libro que decía que cualquiera en tres días puede ser feliz. Estaba detrás del telón mirando el escenario y lo miraba con las mismas ganas que mi abuela quería y buscaba tener las recetas del pan de París. Yo hablo en inglés, vos amas el portugués. Yo quiero hablar alemán como un fan de la plaque de Cerati en Miami. Quiero vender el calor, cuarenta grados de amor y en un mercado trucar por arena, por sal, por la playa y por el mar por pasajes de avión a Cancún. Ah, y encontrarte en Tenochtitlán y pasear por Teotihuacán Desde la luna hasta el sol Y hacia arriba poder pensar Que mi alma no es mortal Ni tampoco el amor En el camino encontré Como un vendedor seudo artesano Que por ganas en la vida en un minuto me mostró su mercancía Tenía cosas muy bonitas Que rimaban de seguro con tu piel Y una pulsera elegí para abrazar tu muñeca En una fecha incierta De ese mes de noviembre Ah, y encontrarte en Tenochtitlán Y pasear por Teotihuacán Desde la luna hasta el sol Ah, y hacia arriba poder pensar Que mi alma no es mortal Ni tampoco este amor Tenochtitlán Aplausos Aplausos Aplausos